En el cual tuvimos problemas con el gol se me rompió la parrilla así que compré una ahora la vamos a ir a cambiar, justo nos tocó un día que está lloviendo así que voy a mojar un poco cambiándola y vamos a ver que nos encontramos porque ayer justo estábamos estacionando y salió la rueda así que vamos a ver que pasa ahora nos vamos para allá ¡Increíble! ¿Cómo se comió esto? se partió la parrilla bueno vamos a ver si soltamos los tornillos de atrás que tenemos acá hay que meter una llave por adentro para soltarla de los dos lados lo mismo y soltar los tornillos de la rótula que están seguro borrados más y 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 vamos a ver ya y y y No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.